Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería, la falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano. Este ha sido un programa muy especial que estamos compartiendo con toda Venezuela y el mundo a través también de nuestro canal oficial en YouTube Globovisión en Vivo La última invitada de la noche con este especial cerramos con broche de oro porque es una chica guapísima súper joven además las vemos en infinidades de vallas publicitarias por todo el país como la chica del oso y ella es muy especial porque es la primera chica del oso en convertirse en madre entender a dos niños que bueno ya están hablando a través de los micrófonos de Globovisión de 5 y 6 años Isabela y también Isaac Kimberly Rivas con nosotros el aplauso para esta super mamá Feliz día Kimberly Muchísimas gracias por la invitación Esta invitación es demasiado especial y es la mejor invitación que me han hecho en mi vida porque vamos a celebrar el Día de las Madres y es especial porque bueno es con mis pequeñitos entonces bueno muchísimas gracias por la invitación Yo creo que más feliz que tú estás porque desde que inició el programa estás saludando a la mamá al papá a la abuela a todos y me encontraron y sabes que hiciste toda la tarea para salir en televisión hoy ¿Sí? ¿Te portaste bien? ¿Sí? ¿Y Isabela qué dice? ¿Cómo se siente Isabela de estar en televisión? Sí, me porté bien Me porté bien Hizo toda la tarea Yo le dije mira, si lo haces la tarea Sí, sí, hice la tarea Sí, sí, la hice La hice tu carrera profesional como modelo y cómo haces para ser mamá al mismo tiempo Mira, ellos lo entienden perfectamente cuando mamá no está porque tiene alguna pauta ellos lo entienden mamá es la chica del oso mamá es la chica del oso ellos ya lo saben ¿Y te ven en las vallas? Me ven en las vallas ¡Hola! Ya sabemos quién va a seguir tus pasos en el entretenimiento ¡Ay Dios mío! Esos ganes están ahí Ahí está Ahí está el entretenimiento Pero sí, lo entienden porque no solamente trabajo como chica del oso como modelo sino que también tengo mis empresas entonces bueno ahí vamos con planificación con dedicación con esfuerzo y querer yo creo que con eso es suficiente para lograr todo y para hacer todo lo que te propongas en esta vida ¿Y cómo es la convivencia? Porque se llevan apenas un año 11 meses comentabas de diferencia 5 y 6 años ¿Cómo es la convivencia entre hermanos? Porque siempre es común pues que nosotros peleemos con nuestros hermanos ya sea por la ropa por juguetes ¿Cómo es el trato con ellos? No, no, no Ellos se aman y se adoran son el uno para el otro no pueden vivir no pueden vivir sin el o sea el uno sin el otro si vamos a ir a un lugar por ejemplo la vamos a llevar a ella a gimnasia tiene que ir él él no se puede quedar en la casa no mamá yo voy yo quiero acompañar a mi hermana ¿Y estudian juntos en el mismo colegio todo? Estudian en el mismo colegio más no en el mismo salón sí claro él estudia un grado menos un mini micrófono Isaac para ti y todo lo que estás diciendo lo está escuchando toda Venezuela ¿Sí? Mira Isabela quiero preguntarte a ver ¿Cómo es mamá en casa? ¿Cómo se porta mamá? Dinos ¿Es una buena mamá? ¿Sí? ¿Y tú Isaac cómo ves a tu mamá allí en esas vallas publicitarias siendo artista cómo se porta contigo ¿Te hace tu comida favorita? Sí ¿Cuál es la comida que más te gusta que te haga mamá? La hamburguesa Arroz con pollo Arroz con pollo ¡Qué sabroso! Él es de buen comer ya no lo notan Yo esperaba que dijeran porque esa pizza el arroz con pollo que me hace mi mamá ¡Qué bueno! Miren ¿Qué le tiene preparado a su mamá para el Día de las Madres? Una rosa un regalito un perfume ¿Qué le van a regalar a mamá? ¿Qué me regalaste hoy? Es una generación ¿Qué me regalaste? ¿Qué me regalaste? No Aquí tienes a tu vocero Hoy tuvimos el acto el acto del colegio y estuvo súper lindo allí pues nos dieron me dieron el regalo que me tenía la niña preparada una carta bellísima el martes fue el del niño y pues bueno ¡Qué belleza! Súper feliz Kimberly pero haces historia también en esta tan importante marca para Venezuela como la chica del oso pero ¿es la primera vez en la historia que vemos que una chica del oso es mamá? Sí, bueno es la primera vez rompiendo esquemas y yo creo que eso es buenísimo ¿no? Que las madres tengan la oportunidad de lograr sus sueños ¿Por qué existe el impedimento de que tenemos dos bebés o un bebés o tres y no lo puedes lograr? Claro que sí puedes lograr todo y puedes cumplir todos tus sueños en esta vida Se me presentó la oportunidad y dije Dios mío esta es la oportunidad de mi vida porque yo siempre lo soñé desde que estaba más muchachita más chiquita estoy chiquita pero más chiquita pero más y bueno vi la oportunidad y dije no la puedo desaprovechar totalmente y que además hay muchas chicas que tienen esos sueños esas metas de ser mises reinas chicas del oso pero también hay otras que sueñan con ser mamá entonces a mí me parece increíble que seas pionera en esta gestión porque hay muchas que pues deciden a temprana edad que quieren ser madres pero que eso no puede ser un limitante o un impedimento de hacer otro asumir otros retos profesionales y eso lo hemos reflejado en ti además que se están abriendo muchas puertas en concursos de belleza se están cumpliendo los requisitos te gustaría quizá incursionar en alguno de estos certamen aquí tenemos el Universal Woman por ejemplo Dios mío no creo todas las características no creo no creo ya eso necesita eso es un compromiso que necesita de muchísimo tiempo entonces yo creo que no no estarías dispuesta no estaría dispuesta no estaría dispuesta yo estoy muy contenta representando a la marca con la cual estoy trabajando que es una familia para mí mi traductor simultáneo es una familia para mí y bueno es la marca que nos representa nosotros como venezolanos que nos une como venezolanos nuestras tradiciones nuestras alegrías nuestros momentos mágicos que por supuesto que voy a celebrar con una bien frita junto con mi esposo este día de la mañana y hablando del esposo del papá de estos chamos Isaac ¿qué le dices a tu papá? mira ¿qué le vas a decir a tu papá? que te está viendo otra vez en la pantalla saluda a tu papá saluda a papá anda hola papá qué bellos ay son más pegados aquí vamos a romper allí los secretos son más pegados con papá o con mamá ¿a quién quieren más? ¿a papá o mamá? ay Dios una pregunta difícil a papá ah viste pero Isabela dijo a papá Isabela ajá es que normalmente las niñas son más pegadas con sus padres ay papá ay también porque además de eso los vemos bueno ahí estamos viendo Kimberly estos destinos recorriendo a Venezuela porque también tienen tiempo para poder mostrarle a tus niños lo bonito que hay en Venezuela sí lo bonito que hay en Venezuela y lo bonito que es la familia lo bonito que es esa unión eso es lo que nosotros queremos pues fomentar en ellos el amor, unión, la familia que es lo más lindo que tenemos aquí lo vemos aquí lo vemos y además que bueno ya tenemos a los próximos artistas de Venezuela cuidado que te van a quitar el puesto ay Dios mío no se enoja la generación de relevo mira ¿qué quieren ser cuando seas grande? ¿quieres ser animador? ¿artista? ¿actor? no nada ¿no? ¿qué quiere ser? ¿deportista? ¿te gusta el béisbol? ¿de fútbol? ¿de fútbol? ¿de fútbol? ¿de fútbol? ¿policía? ¿bombero? ¿veganos? ¿veganos? no nada ¿en qué ha cambiado tu vida? porque han pasado seis años desde que nació Isabel luego nace Isaac pero si sientes que hay una transformación ¿cambia tu vida? por supuesto que sí cambia completamente completamente ahora pienso mucho más las cosas antes de hacerlas de repente voy a salir pero no yo tengo dos chamos allá que tengo que cuidar que tienen que ver a su mamá todos los días entonces sí hay muchísimas cosas que han cambiado te cuidas más quieres tener cuidado y hacer todo perfecto para que no te pase nada y no les pase nada ¿y alguna anécdota? ¿algún no sé algún momento épico que tengas en la crianza? ¿lo que has vivido con ellos? ¿algo cómico que puedas compartirle a Venezuela? mira algo comiquísimo es que yo los tuve a ellos muy seguidos entonces cuando la tenía ella pequeña estaba él en la barriga y yo me veía comiquísima con ella aquí montada en la barriga y el barrigón porque eso sí tuve las barrigas enormes entonces la tenía aquí a ella y la barriga yo me veía demasiado cómica mira sí mi amor es tan hermosín Kimberly y que hay desierto con ese sexto sentido que se despierta cuando eres madre obviamente ahorita ya ellos tienen una edad donde pueden quizás comunicar muchísimo mejor sus miedos sus preocupaciones pero como así cuando estaban los dos pequeños y tú si tenías ese presentimiento de que se sentían mal que tenían hambre porque lloraban totalmente ya yo sabía porque lloraban mi esposo me decía pero como sabes que tiene yo no sé yo sé que le pasa esto yo sé que le duele la barriga o yo sé que tiene hambre yo sé que no sé quiere agua que se yo y algún mensaje que puedas compartirle a Venezuela en este día tan especial ya cerrando con broche de oro el día de las madres algún no sé consejo porque dicen por allí que no hay manual para convertirse en padres claro que sí mira mi mejor consejo es la crianza respetuosa bajo el amor bajo el cariño creo que eso es lo más bonito que le podemos dar a nuestros hijos enseñarles a ser respetuosos y a tener empatía con los demás eso es lo más lindo que les puedo decir en este día y por supuesto celebrar con una negrita bien fría junto a sus esposos su familia sus amigos y por supuesto con mucha responsabilidad bueno vamos a ver si Ismael Isaac e Isabela se animan a buscar un regalo para mamá con la productora vayan hacia allá vamos los dos vayan a buscar un regalo a esta super mamá que tenemos acá Kimberly Rivas que ha venido a disfrutar con nosotros y con todo el equipo de Globovisión este día tan especial ay que belleza gracias dale un besito a mamá dame un besito a mi muerta muerta gracias Kimberly felicidades por estos dos pequeños bellísimos que se ven que son niños felices con educación la próxima veterinaria y bueno hay que esperar a ver que le depara el futuro a Isaac pero sabemos que no es penoso no sufre de miedo es el que le gusta hablar algo por ahí debe ser comunicación coach y por ahí va la cosa gracias Kimberly bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno vamos a marcar una breve pausa al regreso más de este especial de noticias Globovisión espectáculos disfrutando del día de las madres chicos despídense de la cámara y un chao chao el dolor perturba mi corazón tu abrazo es la razón mi premio es tu canción cuando ya no estemos más aquí si he de volver a vivir quiero nacer de ti gracias a ti